Muy buenas amigos, hoy vamos a aprender a germinar un cítrico poco conocido pero lleno de propiedades que además es delicioso y que dado su reducido tamaño lo podéis cultivar sin problemas en maceta Este fruto que tengo en la mano, que como veis aproximadamente tiene el tamaño de una nuez es el conquat o quinoto como se le conoce en algunos países Es un cítrico de la familia de las naranjas y limones, originario de Asia y por eso también se denomina naranjo chino Estos frutos están repletos de vitaminas, antioxidantes y nutrientes Se comen enteros pero tienen una particularidad y es que la piel es más dulce que la pulpa Son ideales para mermeladas, postres y todo tipo de salsa y también para comerlos enteros como un snack ya que como os digo están deliciosos El árbol del kumquat tiene un tamaño reducido por lo que es ideal para su cultivo en macetas y es un complemento estupendo para terrazas y huertos urbanos Para germinarlo necesitamos las semillas Yo en este caso tengo aquí estos frutos de kumquat que me ha dado un vecino pero también se pueden encontrar en algunos supermercados o bien podéis comprar las semillas por internet que son bastante fáciles de conseguir Si lo hacéis desde frutos como lo voy a hacer yo es importante que estén bien maduros para que las semillas se han terminado de desarrollar Para estar las semillas simplemente cogemos uno de los frutos y vamos a cortar de la mitad hacia uno de los lados para no dañar las semillas Y ahora calcamos un poco y aquí tenemos las semillas Fijaros, ¿veis? Salen muy fáciles simplemente calcando un poquito o si no lo podríamos abrir entero y ya está Y vamos haciendo lo mismo con el resto, yo voy a sacar unas 4 o 5 semillas Algo que os quería contar es que en este caso estos frutos tienen bastante tiempo y están un poco secos Por eso parece que no tienen mucha pulpa por dentro Los he dejado a propósito así para asegurarme de que las semillas eran de calidad Pero si no, el corte es muy similar al de una naranja o un limón Y por aquí tengo las semillas, son muy similares a las de las naranjas o los limones Si alguna semilla es más pequeña de lo normal como esta o esta o que tienen imperfecciones notables Las desecháis, estas no nos van a servir, así que yo estas dos no me valen Y ahora cogemos la semilla y la vamos a pelar No hace falta que la pelisse entera, la cogemos así, con la uña sale muy bien O con unas pinzas Con mucho cuidado de no dañarla, fijaros, simplemente es tirar así un poquito hacia atrás Una vez que tenemos nuestras semillas peladas, vamos a coger una servilleta limpia de papel La doblamos así por la mitad y vamos a poner las semillas A mi me gusta ponerlas así en líneas separadas unas de otras para que tengan espacio Y simplemente vamos a doblar Y ahora cogemos y lo humedecemos Sumergimos en agua, veis que se empapa Y ahora escurrimos Es muy importante escurrir, tiene que quedar húmeda pero sin que chorree ya que si no se nos pueden pudrir Y ahora para el siguiente paso que hemos hecho algunas veces ya en el canal Cogemos bien este trozo de papel albal Ponemos nuestras semillas y vamos a doblar Y así lo tendríamos, es importante como os digo que esté bien cerrado para que no escape nada la humedad Lo vamos a dejar durante dos semanas y vemos el resultado en un lugar en el cual no le dé la luz del sol Dos semanas después vamos a ver el resultado Abrimos con cuidado Cabe destacar que si hace mucho calor a la semana lo abrís y volvéis a humedecer Por si acaso, yo en este caso estoy viendo que todavía está bastante húmedo Y fijaros, wow, han crecido un montón Fijaros, lo voy a poner cerca En este caso las cinco semillas han tenido éxito Y fijaros que raíz tienen Voy a coger una para que la veáis Mirad, esta tiene ya hasta un pequeño tallo Y esta otra También Alucinante Y ahora vamos a plantarlas Tengo por aquí una macetita No hace falta que sea así de pequeña Puede ser bastante más grande Cuanto más grande mejor A mi me gusta primero ponerla en una pequeña y después trasplantarla Pero como queráis Tengo aquí un sustrato universal mezclado con un poco de tierra Os sirve casi cualquier sustrato Vamos a hacer un pequeño agujero Y vamos a meter nuestra semilla Como en este caso tiene un trocito de tallo Es importante que la raíz la pongáis hacia abajo Y el tallo hacia arriba Tened cuidado porque es fácil equivocarse La metemos con cuidado Y tapamos dejando un trocito de tallo Calcamos bien pero con cuidado para que no quede aire Y damos un buen riego Y aquí lo tenemos Fijaros, veis el tallo que le he dejado por aquí Si la vuestra no tiene tallo La semilla no os preocupéis No os impacientéis Que en una semana o dos semanas máximo Vuelve a salir Dependiendo de la temperatura y la estación del año Puede que se os retrase una o dos semanas la germinación O bien que se adelante un par de días Algunos consejos importantes que vamos a tener que seguir para sus cuidados Este arbolito tenéis que ubicarlo en una zona soleada Que le dé la luz directa del sol Pero es importante que reguéis En cuanto veáis que el sustrato se comienza a secar Algo muy importante es que la maceta tenga un buen drenaje Ya que no aguanta el encharcamiento ni el exceso de agua Algo muy importante también Conforme comience a crecer la planta Es abonar aproximadamente cada 15 días En el canal podéis encontrar varios tipos de abonos Y otra cosa importante es la temperatura Esta planta tolera bastante bien el frío Aunque es un cítrico Pero no aguanta las heladas Por lo que si hay riesgo de que las temperaturas bajen de un grado Es importante que la guardéis en el interior Es de crecimiento medio Pero aproximadamente en un año Tendremos un arbolito de tamaño considerable Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy amigos Espero que os haya gustado este vídeo Sobre la germinación del concuat Si ha sido así Ayúdame a llegar a más personas Dando un me gusta al vídeo Y compartiéndolo con tus amigos No te olvides de dejarme un comentario Diciéndome que te ha parecido Y con que otras especies Quieres que lo hagamos Y si no te has suscribido todavía Te animo a que te suscribas Porque todas las semanas Tenemos vídeos bastante interesantes Que te van a servir de ayuda Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta pronto amigos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.